Como cada lunes tenemos la información más importante con respecto a las obras de teatro que se presentarán esta semana en diferentes ciudades de nuestro país, así que vamos a ver la cartelera. Algunas de las principales puestas en escena de nuestro país continúan con su gira y aquí en Blabla Show te mantenemos al tanto de estas fechas al interior de la República. ¿Por qué será que las queremos tanto? La puesta en escena que refleja el punto de vista masculino de las relaciones amorosas protagonizada por Cristian de la Fuente, David Cepeda y Juan Soler continuará en Chihuahua esta semana. El día de hoy en la capital en el Teatro de los Héroes. Mañana 29 de mayo en Ciudad Juárez en el Teatro Paseos del Norte y el 30 de mayo en Delicias presentándose en el Teatro de la Ciudad. El jueves 31 de mayo viajarán hasta Torreón al Teatro Nazas. 2 más 2. La comedia que expone los enredos amorosos del siglo XXI con Adal Ramones, Laura Ferretti, Mauricio Islas y Mónica Dion llegará a Baja California esta semana con dos presentaciones, arrancando el martes 29 en Mexicali en el Teatro del Estado y el miércoles 30 en Tijuana en el Centro Cultural. Odín Dupeirón presentará su nuevo espectáculo titulado Lucas en Monterrey, mañana martes 29 en el Auditorio Luis Elizondo. Una familia de 10, el espectáculo en vivo de Jorge Ortiz de Pinedo y compañía, continúa con su gira por el centro del país con dos funciones. Primero, el sábado 2 de junio en Morelia, llegando al Teatro José María Morelos y el domingo 3 de junio en Toluca en el Teatro Morelos. Y por último, Billy Elliot, el musical, continúa con el éxito en el interior del país y este fin de semana visitará Mérida el domingo 3 de junio en el Poliforum Samná. Para Blabla Show, Carlos Vanegas.